Mira, su Adder de mierda es el rojo, tío, que se ha buscado ahora Su Adder de mierda, vamos a ver, vamos a ver, se llama Adder V2 No, eso se llama Adder Rojo Putón Así de claro Pero, vamos a ver, no, el tuyo, ¿sabes? Así, que es celeste y tiene el neón lila, no tiene sentido ninguno El mío es una nubecita ¿Qué dices, tío? Ya empezamos, ya empezamos como el ruenillo, nubecita de fresa y mierda No, tío, ya me he comido un guisante de estos gigantes por reírme ¿Vamos? Pues yo, pues yo me lo he pasado, chaval Hola, hola, vengo, vengo, vengo Dios, vale, ya está, ahí, pim, pam Mira, mira, si tengo aquí munición No, no me jodas, no me jodas Ah, amigo, se siente De gracia, Juana Quiero verlo en primera persona Ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos No sé cómo lo he reventado, chaval Eso de aquí ya sabe yo Es el Adder V2 que tiene protección contra el stratus No, flow, cabrón de mierda Es el Adder V2 que le he puesto blindaje contra el stratus, tío, era el más caro que había Sí, sí Espérate, vamos a probar ese blindaje, a ver, ven No, 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 calla, calla, calla Escúchame, a veces falla, o sea, no está todavía perfeccionado del todo Solamente funciona a veces Es un prototipo, ¿no? Exactamente Ven aquí, putón Toma Será de gracia Ay, que me he pegado yo solo a mi mina, tú ¿Qué dices? ¿Cómo mierda me he pegado a mi mina? O sea, vamos a ver ¿Cómo mierda me he pegado a mi propia mina, tío? Eh, dicen que no has pasado, ¿no? Por arriba No, no he pasado, macho Porque iba muy lento A ver si te reventaba Claro, claro, claro Encima me ha explotado mi mina a mí O sea, es flipante O sea, pero me ha reventado mi mina y no me he hecho nada, tío No, hombre, no, es que tú no te puedes matar con tus minas Ya lo sabo, que ya lo sabo Pero igual con las mías, igual sí que mueres, ¿eh? A ver ese blindaje bueno que tenías Tú y yo a medias, ¿sabes cómo funciona? A ver, 3, 2, 1, la mierda, coche Anda Sabía exactamente dónde lo habías dejado, compañero En la rampa Hombre, no había escapatoria ahí Ay, te conozco, bacalao Te conozco, bacalao Ay, te voy a esperar para que digas que no soy mala persona, ¿eh? ¿Tú mala persona? Qué bueno, tú no eres mala persona, compañero ¿Tú lo quieres? Es un desgraciado Ahí, pim, pam La moto de estratos se vea aparcada A ver si hay alguna mina por aquí Vamos a inspeccionar el suelo No hay ninguna, ¿vale? No A ver, inspeccionamos Ahí había una, ahí había una Había un T4, chaval Toma Había cuatro ¡Ah, hijo de puta! Desgraciado ¿Será desgraciado mala? Hay que aprovechar el momento de flaqueza, compañero Venga, me piro Hijo de puta Y ahora corre con una putilla Vamos, que sí corro Vamos, hasta luego Te digo yo que ese color no te favorece Bueno, sí, sí que te favorece, sí ¡Eh, qué gilipollas! Es que me he dado la cuadra para cambiarme al Triangle Hijo de puta, la he visto Ay, me he salido el coche, es la de la meta, tío Sí, venga, va Sí, que sí, que sí Sí, 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 sí Como llegue a la meta antes que tú Por hacer el retraso Sé que me estás esperando Sé que me has dejado aquí algo ¿Te he dado? Ay, hijo de puta ¿Te he dado? No, porque me voy por el lateral Hijo de puta Desgraciado Sí, desgraciado tú, cabrón ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Me esperas ahí al borde de la meta para reventarme ¿Qué dices? No, 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 yo no estaba al borde de la meta ¿Yo estaba en la meta ya? Sí, sí, sí Estabas ahí, Ana Cuando me has visto venir Te has metido ahí como un rojo putón de esos ¿Qué pesas está con el rojo putón, eh? Es mi ADO el rojo putón Eso sí, ¿ves? Eso de V2 No, pero porque era versión 2 Pero es rojo putón Sí, sí No, pero porque era burial